No hay una medida mágica, no hay un título que uno diga y que mágicamente sea la solución de los problemas argentinos. Hay que trabajar en serio, en serio. No hay más facilismo. Tenemos que modificar, transformar el sistema educativo, porque si no, por más que empecemos a crecer, dentro de unos años nos quedamos y lo más importante que es el capital humano. Tenemos que frenar el avance de la droga, porque ¿quién va a invertir en un país con una droga y un asco que avanza, como está avanzando en algunas zonas de la Argentina? Lo que te quiero decir como ejemplo, podemos quedar todo el día hablando de cada tema, de lo que hay que hacer, cómo abrimos mercados. Hoy el mundo necesita los alimentos argentinos, como ya dije antes, cómo aprovechamos eso, qué países, ver cada cultivo, cómo hacemos para que el Estado no nos vuelva locos, que les pise la cabeza, hay que liberar las fuerzas productivas del trabajo argentino. En definitiva lo que necesitamos es un plan de desarrollo. ¡Gracias!